¿Qué está haciendo la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar para controlar los piques de motos que se están realizando en Valledupar y otros municipios aledaños? Hace pocas horas, un adolescente que ejercía esta práctica en la vía Codazzi colisionó contra un vehículo, sufriendo fracturas en una de sus piernas y politraumatismos en diferentes partes de su cuerpo. Bajo observación médica, en una clínica de Valledupar permanece un adolescente que se accidentó cuando practicaba piques ilegales en la vía Codazzi-Casacara-Cesar. La víctima la noche de lunes tomó su motocicleta y a gran velocidad con otros jóvenes tomaron carretera para ejercer dicha práctica, impactando con un carro color blanco. Tras el impacto, el joven cayó sufriendo fractura de fémur en una de sus piernas, además de golpes en otras partes de su cuerpo, siendo auxiliado por transeúntes, quienes pidieron una ambulancia que lo llevó al hospital de Codazzi y posteriormente fue remitido a Valledupar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.